¡Gol! ¡Gol de Tígeres! Este es el Clásico 94, el Clásico de la Paz Señoras y señores, aquí estamos en el volcán Justo con toda la afición, tanto rayada como felina Que han venido a buscar sus playeras aquí Para estar juntos nosotros en este Clásico 94 por la Paz Pero antes, vamos con la información que tenemos Pues dice César, el Chelito Delgado que le motiva a jugar en el volcán Pues la afición felina siempre y en el estadio Un punto a favor, según el Chelito Delgado para Monterrey Es que la cancha del volcán universitario está en buenas condiciones Eso le ayuda al toque de balón que manejan los rayados Este equipo, como tiene buen trato de pelota Eso nos ayuda Se ha mostrado con el partido con Teco Que juega, cuando juega en una cancha que está en buen estado Hace muy buenos partidos Pero bueno, eso no te garantiza que vas a ganar Así que después hay que correr, concentración, meter Y bueno, son esas clases de partido que se juegan estas clases El goleador de Tigres Héctor Mancilla ya está listo para el Clásico 94 Donde buscará hacerle daño al Monterrey Sí, lógicamente que uno siempre quiere marcar Y más bien en los partidos como el Armado, como esto Y sobre todo un Clásico con Monterrey Y va a ser mi segundo Clásico primeramente de hoy Esperemos de poder dejar el triunfo acá y poder marcar también En entrevista concedida a Multimedios Deportes Mancigol confía en vencer a rayados Y regalarle ese placer a la afición felina Marcador no doy nunca Pero sí que ganamos el placer Y para poder ganarlo Lógicamente el acompañado del agarre y sacrificio Viene a jugar bien al fútbol Y esperemos hacer un buen partido Y que la gente salga contenta de aquí En cuanto al pique con Humberto El chupete es suazo Mancilla no tiene ninguna opinión No tengo ninguna opinión O sea, yo me preocupo de tibres Para Telediario, Raúl Villarreal Mira el Clásico por donde quiera Pero escúchalo por la RG, La Deportiva El Clásico de la Paz Véalo por donde usted quiera Pero escúchelo por RG, La Deportiva Exactamente señores, aquí estamos en el volcán Y seguimos con toda la afición que está presente También están con nosotros, por supuesto, Roberto Figueroa Y Javier Sánchez que también está por acá ¿Cómo te ha ido toda esta semana repartiendo las playeras del Clásico 94? Es increíble la respuesta de la gente Déjame te digo una cosa a ver, nosotros pensábamos que era puro tigre El que iba a traer su boleto, el que iba a traer su oro Pero, un señor que se dio a este lado ¡Él es rayado! 3-1, 3-1 Monterrey Óigame, ¿qué le parece este Clásico a jugarlo en el volcán? Bien complicado porque la afición felina va a estar muy atento Y pero es un Clásico por la Paz ¿Qué recomendación le da a toda la afición? Usted que es padre de familia Bueno, es difícil en la cancha de tigres Pero Monterrey va a ganar, va a ganar Monterrey Se puso nervioso Y mira, para que la gente vea Porque lo estuvimos pidiendo Trae sus abonos Aquí trae sus abonos para ingresar el día de hoy al estadio Él es rayado, pero Digo, él le quiere también estar en el Clásico Como muchos y los que están aquí no Y que fue el requisito, el principal que pedimos Para la gente ahora que va a entrar al estadio Y que estaba esperando su playera del Clásico por la Paz Bueno, estamos cumpliendo con eso Bueno, mire, aquí tenemos una señora ¿Cómo se llama usted? Francisca Alvarado, servidora Francisca, ¿de dónde viene? De San Nicolás de Holgarse, aquí De Casabilla ¿Quién gana este Clásico? Ah, pues los tigres, 3-1 Ahí está, pues ahí están los nombres Y bandera y todo que han llegado aquí, ¿verdad Figueroa? Se está viviendo un superambiente aquí en el Volcano Universitario Ya las camisetas, obviamente, ya tienen sus ganadores Ustedes lo pueden ver, llegaron desde temprana hora Hay gente que está cantando Aquí veíamos incluso aficionados con bandera Que llegaron con todo el ánimo el día de hoy De vivir este Clásico por la Paz Ya están dando sus pronósticos, aquí inicia la polémica Y qué bueno que toda la gente se dio cita desde temprana hora Para ganarse esta camiseta Y agradecer, obviamente, también a todos nuestros patrocinadores Que estuvieron con estos objetivos durante el transcurso de la semana Exactamente, señores, éxitos para todos Mire, está aquí con sombrero incluido y todo Usted, por supuesto, con ese sombrero tigre, ¿no? Sí, sí, tigres Vamos a salir a ganar Tigres, 4-0 Ah, la que es 4-0 Danielinho, Damián Álvarez, Luca Lobos Y por ahí un mancillazo Óigame, nombres incluidos Vamos a salir a ganar Sí, vamos a estar riendo Ahí está, señores La gente lo está viviendo muy bien Pero siempre, como decíamos, es un clásico por la paz Un clásico que indiscutiblemente va a hacer que la familia disfrute Este acontecimiento de hoy Después de tantos acontecimientos convulsos que tiene la ciudad Pues hoy será un día de felicidad Tanto para la afición felina Como para la afición tigre ¿No es así? Sí, así es Y bueno, pues el día de hoy se va a vivir una fiesta La fiesta de la ciudad de Monterrey La fiesta del norte Un auténtico clásico Una extraordinaria rival por parte de Monterrey y tigres Pero como bien lo mencionamos El clásico por la paz Va a haber un implemento de seguridad impresionante Que por cierto Ya se está dando en los alrededores del estadio universitario Y bueno, pues todo esto va a estar Para que usted esté seguro Para la gente que venga aquí al estadio y disfrutar este evento Bueno, señores Aquí estamos con la afición tigre y rayada A propósito del clásico Solo unas horas en esta transmisión especial Que hemos tenido Aquí en Telediario fin de semana Atención Porque las 9.50 minutos de esta mañana Usted y yo nos vamos a estar viendo en el estudio Para premiar a toda aquella persona Que envió un mensaje Al 33055 con la palabra Tigre o Raya Vamos a estar dándolos a conocer los ganadores A las 9.50 minutos de esta mañana En el estudio Así que si usted envió un mensaje Pues atención Porque MM Móvil y Multimedios Deportes Estará dándolos a conocer los ganadores Justo a las 9.50 minutos Muy buenos días Salina Buenos días Fernando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!